Estamos muy felices de verdad hoy aquí en esta apertura, en este lanzamiento de la Vuelta al Sur. De verdad que en muy buen momento a Gigante nos habían incluido con la llegada al Centro Poblado de Tres Esquinas. De verdad que para nosotros es muy satisfactorio. Esto es una competencia de orden nacional y nos permite mostrar a Gigante con todas sus bellezas, con todo su encanto para que lo conozca no solamente el departamento del Huila, sino el país. Agradecerle al gobierno departamental, al INDER, resaltar como a través del deporte que estimula a los jóvenes a hacer la actividad deportiva y que todo lo que genera el deporte también se puede involucrar en el tema del desarrollo, particularmente en el tema del turismo y justamente cuando el domingo pasado, el nuestro gobernador en el Corrimiento de Silvania, que es donde queda el Centro Poblado de Tres Esquinas, hacia la entrega de la Ruta Mágica del Café. Y todo este conjunto nos permite posicionar a Gigante y al centro del departamento como este polo de desarrollo que es lo que ha querido nuestro señor gobernador. Mil y mil gracias. 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 Gracias.